A nombre del ingeniero Carlos Luis Ramírez García, director general del Centro de ICICT Chihuahua, preside el acto de su servidor al ingeniero Miguel López Pérez, directora de obras mediante oficio número 6.8.407.126, diagonal 2022, de fecha 18 de enero de 2022, damos la acordeón bienvenida a este acto de falla de la licitación pública nacional. Número L.009.980.43.2021, relativa a consideración rutinaria anual de tramos en 144.4 kilómetros de la zona suroeste de la red federal libre de peaje en el estado de Chihuahua. Se informan los presentes que este acto se dio protocolo en materia de contrataciones de obras públicas de la Secretaría de la Función Pública, por lo cual videograbamos el evento. En este orden de ideas voy a solicitar a los asistentes que manifiesten expresamente su consentimiento ser videograbados y que levanten la mano y si están de acuerdo digan acepto para ser videograbados. Acepto ser videograbados. Gracias. Siguiendo el orden del día voy a solicitar a los integrantes del presidio llevar a cabo una autopresentación. Buenas tardes, Mónica Nielo Moreno, por la Residencia General de Conservación de Carreteras. Buenas tardes, Otocani Daniel Jiménez Valdés, por el Departamento de Contratos e Intimación. Es importante agradecer la presencia de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, en este caso el ingeniero Jesús Eduardo Aguirre González. Como siguiente punto vamos a proceder con la lectura del fallo. Acta del fallo que se formula a conformidad con lo establecido en los artículos 29 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas correspondientes a la licitación pública nacional LLO 009.980.43.2021 relativa a conservación rutinaria anual de tramos en 144.4 kilómetros de la zona suroeste de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, haciendo las 14.30 horas del día 19 de enero de 2022, de acuerdo con la cita notificada a visitantes a través de oficios de notificación de fallo y a Complanet, con fecha del 18 de enero de 2022, para conocer el fallo de esta Secretaría, se reunieron en la oficina del Centro 16 de Chihuahua, ubicadas en Boulevard Fuentes Mares, 9.401 con león y a Avalos Código Postal 31.074, tercer piso, sala de capacitación a las personas físicas y homorales y servidores públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presentación. Preside el acto la ingeniera Miriam López Pérez, subdirectora de obras en representación del director general del Centro 16 de Chihuahua, facultada mediante oficio número 6.8.407.126, diagonal 2022, de fecha del 18 de enero de 2022, actúan en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Tampuntas. En este acto se hace constar que el mismo inicio con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente referida, subiéndose al término del evento mediante el sistema Complanet. De conformidad con lo asentado en el acta de presentación y apertura de las proposiciones, así como lo indicado en el penúltimo párrafo del artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas que la letra dice, cuando el fallo no se da a conocer en la Junta Pública referida en el cuarto párrafo de este artículo, el contenido del mismo se difundirá a través del Complanet, el mismo día en que se emita para efectos de su notificación a los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en Complanet, lo anterior debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el 19. conforme a los resultados de la evaluación de las proposiciones anteriormente descritas, se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por la empresa Construcciones y Sistemas MATI SADCB, con importe de las proposiciones de 4.043.388.10 pesos, sin incluir el impuesto al valor agregado del 16%, y un importe de 4.690.330.20 pesos, incluido el impuesto al valor agregado del 16%. El presente fallo surta efecto para construcciones y sistemas MATI SADCB de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita mi opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo señalado respecto. En la convocatoria de esta licitación, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11 horas con 40 minutos del día 24 de enero de 2022 en la Oficina de la Unidad de Asuntos Jurídicos ubicadas en Boulevard José Fuentes Márez, 9.201 Colonia Avalos, 31.074 en Chihuahua, Chihuahua, edificio principal del 167 Chihuahua, nivel 4, en donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento y anticipo en su caso, conforme a lo dispuesto a la convocatoria de la licitación cláusula sexta y además de la firma de contrato respectivamente. Además deberá presentar la póliza por el seguro de daños y terceros por el monto referido a la convocatoria de la licitación en su cláusula decima segunda inciso antes de dar inicio con los trabajos que será el día 25 de enero de 2022, los cuales tendrán una duración de 349 días naturales. Para la entrega del inmueble a los que se refiere el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, deberá presentarse el día 25 de enero de 2022 a las 11 horas con 40 minutos en la Residencia General de Conservación de Carreteras en el municipio de Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Ha percibido que en caso de no presentarse se considerarán los inmuebles oficialmente puestos a su disposición. Conforme a lo dispuesto a la base segunda de la convocatoria de la licitación se comunica a los participantes que las proposiciones deslizadas durante la licitación puedan ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de su parte. Para constancia y a fin de que surten sus efectos legales correspondientes a continuación firman el presente documento a las personas que intervienen en este acto de adjudicación. Se informan a los licitantes que de la presente acta se verá copia de la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento. Continuamos con las firmas del acto adecuado. En el acto de falla tenemos cuatro puntos mínimos. O sea, todos son puntos. Cuatro millones. O sea, puntos será para el que no como. ¿Qué puede ser? Lo bueno es que debe ser el alete de la aleta. Lo bueno es que debe ser el alete de la aleta. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿No te metes? ¿Mm-hmm? ¿Lips? ¿El morro? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí? ¿No tú? ¿Lipó? Gracias. 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 Gracias.